En mi economía se conoce como población económicamente activa, por sus siglas, PEA. A la parte de la sociedad está comprendida entre los 18, los 70, los 75 años. Todavía hay unos 75 años de incapacidad de un país. Esa población económicamente activa se dice PEA, PEA O, cuando se refiere a la población económicamente activa ocupada. De la población económicamente activa ocupada en la República Dominicana. Es 47, 48%, 50% son chilepeños. Es decir, es economía informal, que no le aporta nada al Estado, ni al país, ni a la seguridad social, porque no pagan impuestos, porque no pagan seguridad social. Pero le salen, gastan los recursos que aportamos, lo que trabajamos y lo que aportamos a la seguridad social. Eso se produce por la falta de oportunidades y por los bajos salarios. A mucha gente que está dejando el empleo que tenía para irse a aventurar por ahí en el clínico terreno, tratando de buscar mejores hijos. En lo que concierne a la provincia de Duarte, que tiene más de 10 años, se está creciendo en términos de la ciudad. Y que en las plantas modernizadas me llenaba la boca de los socios de la profesora capital. Y que en las plantas modernizadas me llenaba la boca de los socios de la profesora capital. Hoy somos la octava provincia de los países en términos poblacionales. Somos la octava provincia porque estamos de 10 años creciendo. Las provincias que han estado creciendo son Puerto Plata, Santiago, la capital, San Pedro, la romana, la altagracia, es decir, las ciudades que concentran un gran desarrollo, todas que concentran una gran demanda de fuerza laboral, como es el sector turístico. En San Francisco de Macorís, que es una economía básicamente agraria, primaria, porque no hay transformación de nuestras principales materias primas, como la leche, el cacao, el arroz, que es una economía que genera muy pocos puestos de trabajo. La principal fuente de empleo de la provincia de Duarte es el comercio. Y los salarios en el comercio, ni son tantísimos los empleos, y además los salarios son bajos. Entonces es una provincia que propende, tiene una alta propensión a empobrecerse. Aunque hay un crecimiento, no hay desigualdad. Una cosa es crecer, y otra cosa es la provincia. Hay un crecimiento, sobre todo en el ámbito de la construcción, que crece enormemente el tamaño de la construcción, sobre todo en la ciudad de San Francisco de Macorís, en edificios modernos, grandes fragmentos, grandes casas. Generalmente esas son construcciones que vienen con, o se producen con recursos que vienen de los resultados de la ciudad. Muchos de ellos no tan sal, muchos de ellos enjaguados o lavados. Entonces, eso no genera desarrollo. El desarrollo tiene que ser a partir de generar riqueza. Se genera riqueza cuando a una mazorca de cacao se le transforma en un producto y se le arregla la vez. En ese proceso de cultivarla y transformarla, se generan puestos de trabajo de calidad. La San Francisco de Macorís necesita incursionar en áreas que generen puestos de trabajo. Nosotros no tenemos mucha vocación para el desarrollo turístico. Se ha hablado del turismo de montaña, pero eso requiere una inversión sostenida, requiere que se definan estrategias claras. Yo pienso que San Francisco debería comenzar por pedirle al gobierno del presidente Medina, y lo sigo reiterativo, habilitar, rediseñar, reformular la zona franca nuestra. Y pedirle al presidente Medina que esas 10 naves nos las ocupen en empresas extranjeras de franco, ojalá fueran de tecnología, y se construyan nuevas naves. Y que los franco-macorizanos vamos adquiriendo una cultura de transformación, de desarrollo industrial. Hay que recordar, los que estábamos nacidos, tú no estabas nacidas, cuando esa zona franca estaba funcionando. Por la mañana y por la tarde, por las aceras de la avenida Antonio Germán Fernández. Eran dos filas de jóvenes caminando por ambas aceras, que iban o que venían. salían desde la zona franca hacia Aguayo, hacia Zenudita. Y centenas de jóvenes venían de Castillo y de Pineda, a trabajar a la zona franca. Pero se cayó la zona franca nuestra. Hay gente que dice que por el borotón, por San Francisco, por la quemada de Goma, por la inseguridad. Yo pienso que en esa zona nunca ha vivido mi seguridad. Yo pienso que deberíamos normalizar.